Hola, hoy les voy a mostrar un nuevo proyecto Un proyecto que revoluciona el canal Y el proyecto es este Un montaje desde cero Así que, bienvenidos a mi canal, yo soy el Noob Y hoy vamos a tener un montaje Como principal, comenzamos con el unboxing o desempaquetado De la 8400 Gs Esta la puse en la caja de la Nvidia GeForce GT 730 Debido a que no tenía ninguna bolsa antiestática ni nada Y la puse ahí adentro Para abrirla en este momento y decir que tenía caja Aunque no la tiene Es el Core 2 Duo E7200 Procesador que tenía antiguamente mi PC Spoiler para próximos videos Como ven, también personalicé el cooler Como en el caso de mi PC Lo pinté de color violeta y quedó mucho más lindo Las RAM son las que tenía antiguamente en mi PC 4 GB a 667 MHz o ADDR 2 Y la placa madre es una placa madre Intel Mejor dicho, era porque A la hora de prenderla me di cuenta que la había quemado Y en ese momento, Cell sintió el verdadero terror No, mentira, solamente puse la placa madre que tenía antes en mi PC Aster Rock G31 M Y listo, solucioné todos los dramas Por si quieren ver los pines doblados Son estos Y básicamente este es el resultado del ensamble Y si, esto es todo el video Si quieren ver las pruebas de rendimiento No se pierdan el video próximo Nos vemos Chau